El propósito es ofrecerle al otro un respiro que aplace el dolor del mundo, no la felicidad, pero sí un respiro que alivia el cuerpo del riesgo enorme de sufrir dolor. En todo caso hay compasión y hay apetito. Ambos, no importa su proporción relativa, se entretejen. El deseo es inconcebible sin una herida. De John Berger, Otro lado del deseo. El deseo es algo que aparece y es como un brillo, un brillo tenebroso también por momentos. Me resulta algo así. Muchas veces no identificar nuestro deseo supongo que tiene que ver con prejuicios o limitaciones en todos los campos. Desde lo sexual no animarse a algo o en lo laboral no animarse a algo o lo que sea. Me parece que algo del deseo es como una fuerza necesaria para existir, para vivir. Es como un motor, como un combustible para mantenerse en pie, para continuar. El problema no es el deseo, el problema es cuando desaparece ese deseo, cuando el deseo se aquieta o se aplaca. Eso me parece así, como un motor que es distinto a la ambición. La ambición a veces se puede prescindir, pero el deseo me parece complicado si no está, si se ausenta. Juan Sklar es escritor, docente, guionista y columnista de radio. En radio condujo las columnas Cartas al Hijo e Ideologías Animadas. Ambos segmentos radiales se transformaron luego en libros de ensayos. Dirige el taller de escritura El Cuaderno Azul. Sus novelas, Los Catorce Cuadernos y Nunca Llegamos a la India, tuvieron una excelente repercusión de público y crítica. Con la palabra deseo, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? Porque viste que tiene que ver con el anhelo de algo. Remite lo sexual en la cabeza de uno, pero no necesariamente. Es como la apetencia de algo, ojalá pase. Sí, yo lo pienso como, siempre la mejor metáfora para mí son las drogas. Es una energía y es algo que te pone en movimiento. ¿Hacia dónde? No sé. ¿Hacia algo hermoso o hacia el abismo? Hay como también cierta prensa positiva del deseo. El deseo te puede llevar a un lugar espectacular de contacto, de conexión, de creatividad, o de rechazo, de soledad y muerte. Igual es el destino, pase lo que pase en el medio. Sí, pero bueno, se puede llegar antes o después. Y el deseo también puede ser algo que acelere la destrucción, vamos a decir destrucción en medio de muerte. En general... ¿Bukowski no tiene una cita que habla de eso? Como elegir lo que te guste y morir, una cosa así. Y deja que te destruya. Y deja que te destruya. También dice Bukowski, coger es darle patadas en el culo a la muerte. Ah, eso no lo había leído. Y está bien, y hay algo con cierta vitalidad, pero bueno, al final, bueno, termina ganando la muerte, tarde o temprano. Pero también el deseo nos termina dejando a pata. Al final, si no hay sentido, el deseo es maravilloso. Pero al final el refugio viene de parte del sentido y no de parte del deseo. Lo que no se puede es decir yo deseo. Primero, porque el deseo es inconsciente. Segundo, porque el deseo no es tan relacionado a un objeto. Y eso es quizás lo más difícil de entender o lo que más cuesta entender en función de que el deseo no tiende hacia un objeto, a diferencia de un anhelo. Un anhelo o decís yo quiero tal cosa, vas y la obtenés o no la obtenés. Yo quiero esto. El deseo no es lo que uno dice que quiere, primero. El deseo no puede satisfacerse plenamente. Se puede realizar. Por eso Freud dice el sueño es una realización del deseo. Pero no se puede satisfacer, porque si se pudiera satisfacer, se terminaría todo. Se terminaría incluso, yo diría, la vida. Es vital en ese punto, pero también es un poco mortífero. Porque el deseo es insoportable, perturba, nos inquieta. Y también, otra vez, quizás las cosas se pueden pensar a contrapelo del sentido común, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, ¿qué problema tenés vos? ¿Tenés todo lo que querés? Supongamos, ¿no? Un prejuicio. Tenés esto, tenés lo otro. ¿Qué problema tenés? Bueno, el problema que tengo es el deseo, en todo caso, que no es nada de esas cosas que tengo. Hay algo muy lindo, un librito muy chiquito que salió hace poco de Jean-Luc Nancy, que se llama El deseo. Dice algo que me parece que es fundamental, que es, desear no es desear tener algo, sino es desear que pase algo, que no es lo mismo. Con lo cual, poder estar un poquito más orientado en relación al deseo, me parece que está en total consonancia con la desposesión. O sea, que no se trata de tener, no se trata de una angurria, ¿no? No se trata de una cosa de retener, de querer tener, de querer obtener, sino todo lo contrario. Me parece que uno está mucho más en relación al deseo cuando más desprendido está de ese tener. Y en la medida en que uno no quiera tener, que el acento no esté puesto en que uno quiera tener, es que puede empezar a pasar algo en una vida. Yo leí una columna, no era una columna, era un texto en Orsay, te encargaron la biografía de Silvia Zuller, y bueno, fue como no morir en el intento. Ese texto, que está en Garche, ese texto, yo nunca cuento qué es real y qué no, pero ese texto específicamente sí nace de una experiencia real. Yo fui contratado para escribir la autobiografía de Silvia Zuller, y fui despedido. Me acuerdo de eso que lo contaste. Por Silvia Zuller. Pero era muy espectacular. Yo fui despedido. Y fuiste reemplazado. Fui reemplazado por una persona que conozco, que sé lo que sucedió. Usaron más o menos la base de lo que había escrito, pero fue un poco expurgada de lo que a mí más me interesaba, porque Silvia dijo que el texto la hacía quedar como una puta. Y para mí, lo interesante de Silvia tiene que ver con el cruce entre sexo y romance, o el choque entre una persona extremadamente romántica, en todo el sentido de la palabra romántica, idealista, exigente, y también una persona desaforadamente sexual, que según su propio testimonio dijo que tuvo, entre el periodo entre que ella se divorcia de Soldán y el principio de los años 2000, tuvo sexo con 1500 hombres, una cosa así. Es algo que se ha pensado por la tragedia igual, todo lo que ella cuenta. Es muy trágico. ¿Pero por qué es el punto? Porque querer es trágico, porque amar es trágico, porque coger es medio trágico. No funciona. El amor es una historia donde si todo sale bien, uno entierra al otro. Claro. No es un gran plan el amor. Y cuanto más le subís la intensidad al amor y al sexo, más chances de tragedia tenés. La novela se llama Baño de damas y trata sobre el deseo y el cuerpo en la tercera edad. Es la historia de Ana Inés, una mujer de 75 años, que va a reencontrarse y a redescubrirse después de muchos años. Ella es viuda y vuelve a encontrarse con un viejo amor, que es el vicepresidente del club de barrio al que ella pertenece. Y en ese sentido se pone de manifiesto su propio deseo en cuanto a lo erótico, a lo sexual y también en cuanto a reconocerse a una edad como una mujer. Y no solamente, como muchas veces se las nombra en la sociedad, no como una vieja, como si eso las aislara o eximiera a las mujeres de poder seguir deseando. Y por otro lado se le despierta el deseo de hacer algo de nuevo con su vida, más allá de ir a las clases de Aquagym. Y ese deseo se despierta cuando se abren las elecciones para que se puedan postular nuevos candidatos a la presidencia del club. Y es la primera vez que se pueden presentar mujeres y algo en eso, digamos, le mueve algo que ella ya tenía adentro, que simplemente es como un disparador. Así que yo creo que toda la novela lo que hace es recorrer eso, ¿no? Como el deseo de una mujer en la tercera edad y romper con los prejuicios que hay con las mujeres grandes. ¿Qué género te define como escritor? ¿Qué crees? El amor me define más que el sexo. Ah, mirá. Hablas de las dos cosas bastante. Las dos cosas bastante. Se cruzan. Pero, ¿pueden no cruzarse? Bueno, tengo una amiga que tiene una teoría que tenía mucho sexo así de forma como sin mirar a quién. Y ahora directamente dice que llegó a la conclusión de que es un intercambio de energías tan grande que si le vas a dejar algo al otro, mejor dejarle amor. Sí. Y si no, no dejarle nada. Y no recibir nada tampoco. ¿Qué puede ser? Las maneras en que se tejen ese intercambio, o sea, ese cruce entre afecto y sexo son muy similes. Pero, ¿en qué momento creímos que eran cosas separadas y sobre todo artísticamente separadas? Y teníamos en el videoclub películas románticas donde la gente tenía historia de amor pero no cogía. No, en las películas románticas sí se cogía. Vos hablás de lo pornográfico, del sector de lo pornográfico. Y en el videoclub tenía el sector de pornografía donde la gente cogía pero no tenía sentimientos. Con esas dos cosas están siempre cruzadas. Siempre cruzadas. No en la pornografía igual. No, por eso, esa decisión me parece artificial, haber generado un género cinematográfico de sexo sin sentimientos y un género cinematográfico de sentimientos sin sexo. Por lo menos no los veíamos, como muchos teníamos como el planito al fuego, se besaban y después el fueguito o la ventana empañada o lo que fuere. Entonces, algo que casi nadie te discute, que es el sexo y los sentimientos están cruzados. En un momento dijimos, no, no, son cosas artísticamente escindidas. El disparador de la novela fue hace muchos años, porque empezó originalmente como un cuento, cuando yo tenía como, no sé, veintipico de años, pasó hace mucho. Y estaba en mi club de barrio, había nadado, estaba en la ducha y cuando me doy vuelta, yo estaba con la malla baneándome, ¿no? Como típico que sos más pendeja y te avergüenza exponerte. Y había una señora enfrente, se tentí largos, desnuda, baneándose. Y yo dije, tiene concha. O sea, no lo podía creer, como que nunca en mi cabeza había vinculado como algo erótico a una mujer grande. Y pensé, bueno, tiene concha y la puede usar, puede disfrutar. Así que me puse a escribir y también ahí me pasó que me puse a escribir en la voz de la protagonista y era muy falseada. No lograba dar con el registro de una mujer de 75 años. Hice muchas versiones buscando hasta que finalmente, todo esto fueron muchos años de proceso, hasta que finalmente decidí cambiar el narrador y poner un narrador en tercera al hombro de mi personaje, que supiera todo lo que ella pensaba, todo lo que ella sentía. Pero dejar solamente los diálogos para mostrar un poco cómo ella hablaba y cuál era su voz. También en un momento hice una búsqueda en Facebook. Pregunté si habían, no, creo que puse como mujeres de 70 que quisieran hablar de sexualidad conmigo. Y apareció una con un historión increíble que no me pareció representativo, pero me contó unas cosas increíbles. También una historia de mucha violencia cuando ella era joven por parte de su marido y cómo con los años había podido independizar de eso, cómo se había podido vincular con los hombres de otra manera y había descubierto el deseo desde otro lugar, donde antes no había deseo sino como imposición. Ahora que era más grande descubrí el deseo. Y también leí mucho y descubrí que después de los 50 años muchas mujeres tienen orgasmos en cascada. Para los antiguos, el banquete de Platón, por ejemplo, que es un diálogo en el que se juntan un grupo de intelectuales a discutir cuál es la naturaleza del amor y cuál es la naturaleza del deseo. No, en realidad, porque sobre lo que discuten es sobre... tratan de definir a Eros, que es el dios del deseo, justamente. Entonces, ahí ya, por ejemplo, en la antigüedad ya surge como una diferenciación entre amor y deseo, no son la misma cosa. El deseo siempre involucra o incluye también cierta violencia. No se puede pensar el deseo sin la violencia, o por lo menos desde los griegos en adelante. No porque el deseo necesariamente tenga que lastimar o doler o incluya una violencia en el sentido, por supuesto, de lo no consensuado. Me parece que hay como una parte del deseo que no se puede negar, ¿no? Que es precisamente lo que está velado, lo que no conocemos, lo que no podemos atrapar o definir. Digo, siempre me parece que hay algo un poco revoltoso alrededor del deseo. Me parece que no se lo puede organizar, no se lo puede poner en cajita al deseo. Y eso es lo que me parece que tiene precisamente de vital y de... Sí, como de lo que motoriza, lo que hace que el deseo sea un motor. Mi padre siempre decía que la vida era muy sencilla, que bastaba con desear con mucha fuerza algo o alguien para obtenerlo. El fracaso no era más que la prueba de que el deseo no había sido suficientemente intenso. Deseaba a Matilde más que a nada en el mundo. Sería como un torrente o una fortaleza que debía capitular. ¿Vos te acordás del marido de la peluquera? ¿La viste? No. Es una película genial, donde ella se termina en una noche de sexo de los dos, así como muy hermosa. Ella se va y decide ahogarse en el mar y le deja una nota diciendo esto no se va a volver a repetir, solo va a caer y se va a desvanecer. Entonces prefiero que el recuerdo que te quede mío sea... Bueno, hubo mucha crítica en ese momento del feminismo, porque era como... Él era un tipo grande, es un viejo de mierda, y ella es hermosa y la que se suicida es ella. Yo no lo vi así en ese momento. Lo vi como, ok, esta es la tragedia del amor y lo bien que hizo esta chica de morir en este momento, porque de acá es para abajo. Bueno, entonces es el punto. Hemos encontrado una droga muy buena, muy potente, y como cualquier droga, en el momento empieza a su efecto... Sí, 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 bajar es lo peor. Y de repente queremos sostener el efecto y ahí estamos. Entonces me parece mucho más interesante hablar de que hemos encontrado una droga que nos gusta mucho y que lo que hay que hacer es control de daños, hay que ver cómo manejamos el tema del consumo. En vez de entender el amor romántico como algo que nos va a salvar o como un lugar, algo a conseguir, es droga. Es droga. Es droga. El deseo es un motor absoluto. Es una relación con el deseo compleja, de amor-odio. Es tirana, es idílica, es resistida. Me parece que hay ahí una llave y un encuentro con algo que es central y que a veces es difícil escuchar, que parece obvio. Bueno, hay que seguir el deseo y que cuando se presenta a veces le huimos, no lo entendemos. Es tan poderoso que tiene la capacidad de empujarnos a hacer las cosas más vitales y más atractivas y más delirantes y su ausencia puede ser un peligro absoluto, puede ser la desazón total. Me parece que lo que no se soporta del deseo es que además no tiende al bien, que no tiende a nuestro propio bien. Y también ahí vuelve la cuestión de los bienes, digamos, en los dos sentidos. No tiende al bien, en el sentido moral, pero tampoco tiende a los bienes en el sentido de la posesión. Y el único modo que yo encontré, por supuesto, puede haber otros, no digo que sea el único, pero estoy hablando yo y estoy hablando como analizante, digo, el único modo que encontré de habitar una vida un poquito más acorde a lo que podría ser el deseo, no un deseo, el deseo, sino una vida un poco, yo diría, menos tortuosa, un poco más orientada según eso que yo creo o que podría ser algo del deseo es en un análisis, en mi análisis, ¿no? Una vida que esté más, sí, yo diría eso, suscitada por cuestiones que tienen más que ver con el deseo. Yo no podría decir, nadie puede decir, mi deseo es tal cosa. Ahora, yo también podría decir, hay cosas que no son sin deseo. Por ejemplo, mi relación con el psicoanálisis, como psicoanalista, como lectora, como analizante, como, no sé, me parece que esa relación no es sin el deseo. ¿Y por qué crees que la pareja abierta tampoco funciona? ¿Y por qué? Y porque me encontré con gente que tenía arreglos como muy laxos, muy abiertos, y donde la persona fue a hacer exactamente eso que no daba. Y dije, y ahí cuando vi estos, un par de casos que me rodeaban, y dije, ¿cómo puede ser que este humano al que se le dio permiso para hacer todo, sostener... O casi todo, o fue a hacerlo el casi. Fue exactamente algo que era como, y además que era indiscutible, incareteable, ¿por qué fuiste a hacer eso? No necesitabas eso. Y porque hay que romper todo, es insoportable si no. Este es el problema, el problema de base. El miedo es, el deseo es miedo pequeño. Lo que nos gusta es lo que nos produce temor, pero en escalas aceptables. Es decir, lo que nos atrae son cosas que tienen la posibilidad de destruirnos. ¿Por qué a los humanos les gusta eso que tienen la posibilidad de destruirnos? No lo sé. Hay algo medio suicida. Eso que nos puede, que nos da miedo, nunca va a ser eso que nos dé refugio. O sea, queremos que nos dé refugio lo mismo que nos da miedo o que nos genera peligro. No va a suceder. O sea, está un poco mal armado. Igual ya fue. Enamórense, entréguense a la droga y después sufran, escriban un libro, escriban unos poemas. O no sé, hagan lo que puedan y volver a empezar y chau. Este libro, Delta de Venus, de Anaís Nin, me parece ineludible en cuanto a literatura erótica. Es una colección de relatos eróticos que fueron escritos por encargo. Un benefactor le pagaba un dólar por página. En realidad, este ofrecimiento había sido hecho de Henry Miller, quien lo rechaza. Y es ahí donde Anaís Nin toma la aposta y empieza a escribirlos ella, bajo la premisa de dejar de un lado la poesía y ser bien específica. Y realmente lo logra porque el gran mérito que tienen estos relatos es la verbalización del deseo sexual femenino sin amagues y sin tapujos. Un deseo totalmente desprovisto de una relación amorosa o romántica, donde los protagonistas se ven arrebatados por puro placer físico. ¿Qué haces en tu taller? Sí, es un taller literal. ¿Cómo se...? Bueno, no se enseña a la gente a escribir. Te iba a preguntar eso y es una tontería, pero me hablaste de ejercicios y de juegos. Sí. ¿Cuál es el proceso? Uh, hay muchos juegos y muchos ejercicios. Tenés un montón, además me dijiste que tenés en otros países también. El taller está abierto en otros lados. El cuaderno azul está en Uruguay, está en Montevideo, está en Rosario, está en La Plata y está en España cuando yo viajo dos veces por año. Hacemos juegos que tienen que ver con miles de cosas, desde viajes guiados, o sea, recordar cosas de tu pasado. Trabajamos con música, con imágenes. Se puede enseñar a escribir y algunas cosas sí, algunas cosas no. Lo que se puede enseñar seguramente es a disfrutar de la escritura. Que eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que yo creo que es completamente democrático. ¿Todo el mundo puede escribir bien? No. ¿Todo el mundo puede publicar un libro? Tampoco. ¿Todo el mundo puede publicar un buen libro? Mucho menos. ¿Ahora todo el mundo puede disfrutar de escribir? Sí. De alguna manera en que uno no se pregunta cuando vas a jugar al fútbol, si vas a ser jugador profesional de fútbol. Yo soy de madera jugando al fútbol y lo disfruto profundamente. O sea, soy realmente malo. Bueno, con la literatura pasa, con la escritura pasa algo parecido. Por ahí no sos el más dotado, pero lo podés disfrutar profundamente. Ahora, si ese disfrute se conecta además con algo de talento y algo de perseverancia, bueno, quizás puede ser un libro. Pero la cruzada más evangelizadora del Cuaderno Azul es que todo el mundo pueda disfrutar. Y que algunos, con esfuerzo y con talento, eso lo transformen en arte. Pero disfrutar es para todos. Genial. Gracias, Juan. Vamos. Me encantó. En el deseo siempre hay algo un poco doloroso. Anne Carson habla de esto, dice que las palabras tienen bordes y que ahí es donde aparece algo de lo erótico. Porque, digamos, donde hay borde hay fricción, donde hay borde hay también uno se asoma, ¿cierto? Abismo. El borde, ¿no? Uno dice, bueno, estoy border, ¿no? Como, y donde hay borde hay deseo, entonces, digamos que, y donde hay deseo hay algo ausente, ¿no? Y ahí es donde aparece el deseo de escribir, porque uno tiene como el impulso o la necesidad de completar de alguna forma algo que está incompleto, ¿no? Pero nunca es, digamos, nunca es plenamente placentero, ¿no? Ese deseo de escribir, porque también siempre hay algo que no se deja atrapar en el lenguaje. El lenguaje tiene esa dificultad también, ¿no? Que las palabras, como decía Pizarnik, no alcanzan. Entonces siempre hay algo que uno sigue escarbando, ¿no? Uno sigue escarbando en las palabras, en el lenguaje para decir eso que todavía no tiene nombre y a la vez ahí está la gracia, ¿no? El no deseo, no sé, es la muerte. No desear es la muerte. Yo no me puedo... Tengo contradicciones, obviamente, porque no creo que está bueno que se nos imponga todo el tiempo estar deseando, pero al menos en mi caso personal no me puedo imaginar lo que es vivir sin tener deseo, deseo de, no sé, de estar con alguien, deseo de hacer cosas, deseo de aprender. No sé, para mí es eso, es todo el deseo. Códigos del arte. Una libreta de notas tomada espontáneamente. Experiencias creativas por Canala. No sé, para mí es eso, es todo el deseo.